...que podía levantar unos metros más a Raúl y bueno, llegó a la segunda anotación. Partido que observe usted el primer tiempo, qué bien le acomplicó el cuadro blanqueazura al Real Madrid. Quiso aquí pudo estar la primera anotación muy atento en un manotazo estupendo y de gran reacción de parte de Casillas. Pues se la peinaron. Bueno, la diferencia está yo creo también en los porteros, ¿no? Y en términos generales en toda la plantilla de uno y otro equipo. Yo creo que el equipo español tuvo llegada importante, tanto en el primer como segundo lapso, pero le faltó intensidad. Oportunidades las tuvo y no se puede negar. Aquí vemos otra llegada. Hasta estos momentos era mucho mejor el español que el Real Madrid, al que yo sinceramente le conté cuando mucho una llegada en el primer tiempo. Pero eso es lo que tiene un equipo grande. De pronto saca un tiro como este, la manotea mal el guardameta y eso sirve para que se derrumbe. Porque en, ¿qué fue? En tres minutos, ¿no? Sí. No iba tan fuerte. No, no, no. Los cambios son exactos, ¿eh? Sale Higuaín, entra Guti, entra Marcelo, sale Snyder y aquí el disparo pues es con toda la intención de ir a la portería. Pero efectivamente casi, casi podríamos decir que fue gol del portero, ¿eh? Sí, este fue formidable, ¿no? Sí, sensacional. Una acción más igualita, muy, muy similar a la de la semana anterior. Cuando tienes un jugador como Raúl, puedes adelantarle unos metros y te puedes dar el lujo de quitar Higuaín para meter un volante como es Guti, que le dio un poquito más de consistencia en media cancha, ¿no? Sabiola también entró de cambio en este partido tras la salida de Robben. Y bueno, pues este es un gran gol definitivamente. Ahí sí no hay que decir absolutamente nada.